Hola, ¿qué tal estás? Soy Maite del Centro de Estudios Maite López, tu canal de matemáticas, física, química y lengua española. Hoy vamos a hablar de química, en concreto de esto que veis aquí, el número de oxidación. ¿Qué es el número de oxidación? Pues es un número entero, puede ser positivo, puede ser negativo, incluso puede ser cero, que representa el número de electrones que un átomo pone en juego cuando forma un compuesto determinado. Bueno, es positivo si el átomo pierde electrones o los comparte con un átomo que tenga tendencia a captarlos. Negativo, pues al contrario, si en este caso capta electrones. Bueno, vamos a ver las leyes, vamos a ver de qué manera podemos calcular los números de oxidación. Y para ello he dividido los compuestos en una serie de grupos. Para empezar, vamos a hablar de los elementos en estado fundamental o sin combinar. Los elementos en estado fundamental y sin combinar van a tener número de oxidación cero. Por ejemplo, yo me encuentro calcio cero. ¿Qué ocurre si es cloro, que es Cl2? Pues que es únicamente cloro y cloro, dos átomos de cloro. Luego, por lo tanto, ninguno de los dos va a captar más el electrón que el otro. Cero. El hidrógeno, pues igual. Entonces, todas las sustancias puras formadas por un solo tipo de átomo van a tener número de oxidación cero. Salvo si son iones. Estamos aquí. Si se trata de un ión, el número de oxidación va a ser el valor de su carga. Entonces, si tenemos un único elemento, pero de forma ión, por ejemplo, calcio 2 más, pues el número de oxidación sería más 2. Hidrógeno más, pues el número de oxidación sería más 1. El ión cloruro, pues Cl menos, ¿no? Vemos que tiene una carga negativa. El número de oxidación sería menos 1. Siguiente paso. ¿Qué ocurre con, sabemos la tabla periódica? Y si, por ejemplo, no la sabéis todavía bien, os dejo, ya sabéis que tenéis aquí en el canal vídeos para poderla aprender. Bueno, pues en la tabla periódica, los dos primeros grupos son el primero el de los alcalinos, el segundo el de los alcalinos térreos, ¿no? Alcalinos serían litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francia. Bueno, pues todos estos elementos, claro, si están solos, por supuesto cero, pero si están combinados, van a tener siempre el número de oxidación más 1. Y aquí vamos a hacer un pequeño inciso. Vais a ver, por ejemplo, este, el óxido de sodio. Está combinado el sodio con el oxígeno. El sodio, hemos dicho que entonces tendría que tener más 1. ¿Cuánto tiene el oxígeno? Pues bien, todo el compuesto tiene que ser eléctricamente neutro. Por lo tanto, el número de oxidación total, la suma de todos ellos, tiene que ser 0, como pongo aquí. Si este es más 1 y hay 2, esto nos daría un total de más 2, ¿no? De más 2. Luego, por lo tanto, para que quede como 0, el oxígeno tendría que ser menos 2. Entonces, más 1 por 2 es más 2 y menos 2, en total, 0. Aquí nos pasaría lo mismo. El litio, litio es un alcalino, luego, por lo tanto, va a tener más 1. Como hay 2 más 2 hasta 0, pues el azufre va a ser menos 2. Los alcalinotérreos, pues de la misma manera que los alcalinos van a tener el número de oxidación más 1, pues los alcalinotérreos, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, van a tener el número más 2 cuando aparezcan combinados. Ponemos un ejemplo, cloruro de bario. Bueno, pues el bario tiene más 2. ¿Qué número tendrá el cloruro? Bueno, pues el total tiene que ser 0. Como el total tiene que ser 0, más 2, más 2 veces el del cloruro, tiene que ser 0. ¿Qué número tiene que ser esto? En total, menos 2, pues entonces el cloro sería menos 1. 2 por menos 1, menos 2, y más 2, 0. El hidrógeno. El hidrógeno vamos a diferenciar si está combinado con metal o con no metal. Si está combinado con un metal, su número de oxidación va a ser menos 1. Y si está combinado con un no metal, su número de oxidación va a ser más 1. Os pongo un ejemplo de cada. Hidruro de calcio. El calcio es un metal y además es un metal de aquí, alcalino térreo. Entonces, por lo tanto, va a tener más 2. Si el hidrógeno es menos 1, menos 1 por 2, menos 2, más 2, 0. Otro ejemplo. El ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno. Pues el hidrógeno, hemos dicho que aquí sería más 1, porque el cloro es un no metal. Y el cloro actuaría en este caso como león cloruro, ¿no? Menos 1, menos 1 con más 1, 0. El oxígeno. Bueno, pues el oxígeno es muy sencillo. En cualquier óxido, en cualquier compuesto, va a ser menos 2, salvo en los peróxidos. En los peróxidos, cada oxígeno tiene número de oxidación menos 1. Bueno, pues tenemos aquí, por ejemplo, el óxido férrico. Vamos a ver que el oxígeno sería un menos 2. ¿Y cuántos oxígenos hay? 3. 3 por menos 2. Esta parte vale menos 6. Si esta parte vale menos 6 y el total tiene que ser 0, esta parte tiene que valer más 6. Pues, como hay dos hierros y en total tiene que ser más 6, cada hierro sería más 3. ¿Veis qué sencillo? En el caso de los peróxidos, tenemos aquí, por ejemplo, el peróxido de litio. Hemos dicho que en los peróxidos el oxígeno vale menos 1, pero hay dos oxígenos. Entonces, 2 por menos 1, menos 2. Para que esto quede a 0, esta parte de aquí tendría que ser más 2. Para que más 2 y menos 2 juntos formen 0. Pues, para que esto sea más 2, perdón, 2 y el litio sería 1. ¿Por qué? Porque litio, sodio, potasio, rubidioces y francia valen 1 más 1. Entonces, 2 por más 1, más 2. 2 por menos 1, menos 2. Y juntos, 0. Vamos a ver ahora qué ocurre con los oxiácidos y con las oxisales. Con los oxiácidos ya hemos aprendido que el oxígeno siempre es menos 2 y que el hidrógeno va a ser más 1. En este caso, porque actúa como metal. Bueno, pues, menos 2 y más 1. ¿Qué ocurre con el elemento del medio? Pues, que hacemos una ecuación. La ecuación es muy sencilla. 2 por más 1. El azufre, no sé lo que vale. 4 por menos 2. Y todo ello igual a 0. Entonces, 2 por más 1 es más 2. El azufre y 4 por menos 2, menos 8. 2 menos 8 son menos 6 que pasan al otro lado como 6. Ya veis que es una ecuación muy sencillita. Vale, y tenéis que comprobar que el número que sale aquí, que en este caso el azufre sería más 6, ¿no? Que el número que sale aquí es una de las valencias del azufre. Por supuesto, no me puede salir un número de oxidación que no sea una valencia del elemento. ¿Vale? En este sentido, si aquí me sale más 5, diría, está mal, me he equivocado operando. ¿Vale? ¿Qué ocurre cuando tenemos, por ejemplo, esta oxisal? El sulfito, ya lo veis, de calcio. Bueno, pues vamos a ver con qué número de oxidación actúa aquí el azufre. Ya sé que tiene que ser 2, 4 o 6, pero vamos a verlo. El calcio, ya sabéis, alcalino térreo vale más 2. El oxígeno vale menos 2 y hay 3 oxígenos. Luego, aquí ya tenemos un menos 6 y aquí tenemos un más 2. Menos 6, más 2, menos 4. Y pasan al otro lado como 4. Entonces, el azufre utiliza el número de oxidación más 4. Vamos a hacer dos últimos ejercicios. ¿Qué ocurre cuando tenemos la idea de que, claro, este no sé cuál es y este tampoco? Porque el magnesio puede ser 1 o 2. Pues lo que hacemos es probar. Mira, si el magnesio fuera 1, tendríamos más 1 del magnesio, el azufre no lo sabemos, y 4 y menos 2 del oxígeno. Vale, 4 por menos 2 serían menos 8, más 1, menos 7. S menos 7 igual a 0. Y me saldría que S es más 7. Pero, ¿qué ocurre? El azufre no tiene valencia 7. El azufre puede tener 2, 4 o 6. Luego, por lo tanto, esto no puede ser y ya sé que el mercurio, en este caso, no utiliza el número de oxidación más 1. Vamos a ver con el más 2. Bueno, pues con el más 2 tendríamos más 2 del mercurio, azufre que no lo conocemos, y 4 veces menos 2 del oxígeno, porque hay 4 oxígenos. Entonces, menos 8 más 2, menos 6. Y el azufre sale 6, por lo tanto, más 6. Número de oxidación del azufre, más 6. El último caso ya es un poquitín más complicado, pero vais a ver que es sencillo. Cuando tenemos un grupo de los elementos entre paréntesis, este número ya sabéis que sirve tanto para el oxígeno como para el fósforo. Entonces, el calcio siempre va a ser más 2. El oxígeno siempre va a ser menos 2. Vamos a ver cuál sería el fósforo. Pues tenemos 3 calcios por más 2. ¿Cuántos fósforos tenemos? 2 fósforos. Pues 2 por P. ¿Cuántos oxígenos tenemos? 4 por 2, 8. Y cada oxígeno vale menos 2. Y lo igualamos a 0, porque es un compuesto eléctricamente neutro. Entonces, aquí tenemos más 6, más 2P, menos 16, igual a 0. Menos 16 más 6, menos 10. Que pasan al otro lado como 10. Luego, ahora dividiendo entre 2, 5. De esta forma, el número de oxidación del fósforo sería 5, que casa perfectamente con una de sus valencias. Ya habéis visto de qué manera tan sencilla podemos calcular los números de oxidación. Esto es súper útil a la hora de los ajustes redos que os invito a ver en este vídeo que os dejo por aquí. Un abrazo y nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!